En todo el país, con pocas provincias que iniciaron a término las clases, Misiones lo ha logrado por sexto o séptimo año consecutivo, o cuánto? Décimo año consecutivo. Décimo quinto año consecutivo. Y con un acuerdo, una paritaria salarial ya cerrada y pagada íntegramente antes de que comience el ciclo electivo. Sí, bueno, esa suponemos nosotros que es una de las variables que hace que se pueda mantener un proceso de diálogo abierto, sincero, franco en la mesa de diálogo y comunicación que se sostiene justamente desde hace 15 años. Y además, en la provincia de Misiones, realmente con un proyecto de trabajo en educación bastante superador, en este momento estamos viendo logros muy importantes respecto de ese proyecto y también en una etapa de trabajo donde ya podemos hacer foco en aquellas cuestiones específicas de cada una de las áreas de conocimiento y sobre todo, lo más importante para la provincia de Misiones, que es marcar una pauta de innovación respecto de los procesos educativos, innovación que se gesta en las mismas aulas y con los mismos colegas docentes que van justamente revisando de manera crítica sus prácticas y que a partir de esa revisión crítica y colectiva pueden realmente generar propuestas superadoras y por eso decimos innovadoras, porque son nuevas soluciones a problemas que existen siempre y que van mostrando que son el resultado de esas prácticas y que llevan a buen camino. La Escuela Secundaria de Innovación de Misiones es como la primer gran síntesis de todos estos procesos que te comentaba, que se van gestando en las propias escuelas secundarias misioneras. Confluyen en el proyecto educativo de la Escuela de Innovación una altísima preocupación por atender a sectores de alta vulnerabilidad, es una escuela pública, gratuita. Además se trabaja en este proyecto con una visión donde los docentes se animan a romper la estructura del casillero de las asignaturas y a forjar y a elaborar proyectos interdisciplinarios, atraviesan todas las áreas, están juntos participando en las horas de clase, además se agrega un modelo de gestión institucional altamente participativo y colaborativo que es uno de los pilares que garantiza realmente el protagonismo en el proyecto y por otro lado un fuerte anclaje en una mirada de atención real y efectiva a la familia, donde buscamos realmente a través del proyecto de la escuela que la familia participe activamente en el proceso de formación de los chicos. Sabemos que es difícil en este momento, los tiempos de la familia son tiempos difíciles por cuestiones laborales y demás, pero en esa búsqueda de diálogo entre los adolescentes, sus familias, sus familias, la escuela, se encuentra realmente una alternativa interesante como para que los problemas que no encuentran solución de manera aislada, sí puedan encontrar una solución trabajando en conjunto. Sí, una vez más, la verdad, una propuesta importantísima muestra uno de los compromisos que están planteados justamente en la Ley de Educación Nacional y que Misiones Online toma la aposta y lleva adelante durante tantos años consecutivos justamente la idea de revalorizar el trabajo, el esfuerzo, el empeño de estudiantes de todo el país y de poner en valor eso en un momento tan importante que, bueno, significa para todos realmente una premiación al trabajo de los chicos.